Bienvenidos una vez más a mi canal, mi nombre es Elidia Mendoza, espero que estén muy muy bien todos ustedes y no me lo van a creer, el día de hoy traigo algo super califragilístico espialidoso El día de hoy les traigo un teclado mecánico completo, nunca antes había mostrado uno completo y esto le va a servir mucho a las personas que no se acostumbran a un teclado que está reducido al 60%, al 85%, al 75% a cualquier tipo de teclado que viene reducido porque en este van a encontrar una infinidad de cosas, de teclas y de atajos, de teclas multimedia Este es de la marca Red Dragon y aquí la tienen El modelo de este teclado es el Bata Pro K580RGD Así que voy a hacer el unboxing, el review y mostrarles cada una de las cosas que se deben destacar de este teclado y antes de empezar con el video voy a decirles una cosita, no es compatible con Mac Así que si tienen Mac se pueden ir retirando del video porque no les va a servir para nada Ahora sí, quedamos todos los que no tienen Mac, pues quédense a ver el video y comienzo rápido con esto Pues aquí lo que tenemos es básicamente la caja que nos muestra todos los colores RGB que trae El modelo del teclado, el switch que es café y por la parte de atrás tenemos de igual manera el diseño completo El extractor de las keycaps y la única característica que viene acá atrás es que es un teclado mecánico para juegos con retroiluminado LED de alta calidad Después se abre la caja y la verdad no es mucha ciencia enseñarles cómo se abre Es el primer teclado que me toca abrirlo por un costado pero igual no es cosa del otro mundo, les repito Sacando el teclado vemos que viene cubierto con una bolsita, esta es de burbuja para que no estén chocadas las teclas supongo Para tenerlo mejor cuidado Viene con su respectivo cable y una cajita con switches extra donde les indica algunos pasos O más bien los pasos que se deben de considerar para reemplazar el switch por algún tipo de switches que ustedes deciden Abriendo la caja que es lo que tenemos Kaboom, switches de distintos colores Estos son switches Outemu y viene el blue, el red, brown y el black Y supongo que esto les va a servir de algo, les voy a dar unos datos de cómo se clasifican los switches Outemu El blue es táctil y se necesitan 60 gramos de actuación, el sonido que genera es sonoro Luego el red es lineal, también se necesitan 60 gramos de actuación Pero este es silencioso por lo mismo de ser lineal, no genera ningún ruido Luego vamos a tener los switches brown que son táctiles y por lo mismo se va a generar un sonido Pero un poco intermedio porque tampoco va a generar un sonido tan fuerte Se necesitan aproximadamente 50 gramos de actuación y es óptico, al menos el que trae este teclado Y por último tenemos los switches black Que estos se necesitan 80 gramos de actuación Es lineal también, igualmente que el rojo Pero se podría decir que es una versión un poco diferente al red Para las personas que les gusta sentirlo un poco más rígido Y no tan suave como suelen tener los red Ahora sí se viene lo chungo que es el teclado Ah no, permítanme, primero tenemos el extractor de switches y de keycaps Los cuales son de un material metálico Pues esto es para cuando ustedes quieran reemplazarlos por algún otro tipo de switch O cambiar las teclas por algún otro color Pues tenemos ahora sí el cable del teclado El cual tiene una longitud de 1.8 metros La verdad es que es bastante largo Mientras ustedes lo tengan en el escritorio donde tienen la computadora Pues les alcanza y les sobra Es un cable que puede aguantar hasta 12 kilogramos de carga continua Es decir, una referencia Pueden columpiar a un bebé en el cable si gustan y lo va a aguantar Pero no es para eso, así que no se alucinen Y soporta hasta 10.000 flexiones bruscas Como pueden ver no viene trenzado Pero el material con el que está hecho se ve bastante grueso y resistente La parte de la USB viene tapada con un plastiquito para protegerlo del polvo Y ahora sí aquí lo tienen en vivo y en directo Pero antes voy a mostrar las estampitas que vienen La de Red Dragon Muy emblemática de la marca Y el manual de instrucciones para el usuario Que la verdad parece tener demasiada información Pero no, en realidad es porque vienen demasiados idiomas Y aparte muestra todos los tipos de iluminación y de animaciones Que se van a tener con las luces RGB Y pues ahora sí aquí lo tienen Recién conectado hace este patrón Un pequeño circuito hasta el centro Y luego prende de todos estos colores Ahora mismo les voy a enseñar las variaciones que tiene Las teclas que tiene por ser el teclado completo Que viene con teclas multimedia y demás Pueden ver en las luces RGB de entrada Que en los costados también cuenta con una línea Que resalta la iluminación No únicamente queda con la de las teclas Sino que en los laterales también prende de colores RGB Y por si llegan a pensar que a los cuantos años Al cuanto tiempo se les va a romper este teclado Pues voy a empezar a comentarles sobre el material Que está diseñado sobre ABS reforzado Y aluminio anodizado Y seguramente me dirán Ajá, ¿y eso a mí qué? Pues básicamente esto va a evitar desgaste a largo plazo O algún golpe y todo Pues va a ser un material resistente Las teclas se sienten muy suave Y tienen un aspecto como de mate Porque las teclas son modeadas por inyección de láser De doble disparo Lo cual pues hace que el diseño sea bonito Y aparte resistente En comparación con los teclados que son de PBT Es un poco más frágil Pero pues igual es resistente Y bien, pues ahora me tomé la libertad Como siempre lo hago de quitarle unas cuantas kick-ups Para que vean cómo se miran los switches que maneja Que son los Brown, Outemu y son ópticos Lo que nos promete la marca es una respuesta de 0.2 milisegundos Lo cual promete tener un tiempo de vida útil mucho más largo Para ser más específica Nos promete 10 millones de clics en el switch Y aparte son switches a prueba de polvo Yo no he visto otros switches iguales Porque tampoco he tratado con tantos teclados Pero estos traen como que una pared aparte De donde viene la cruz Que siento que cubre más el switch Este teclado ya viene diseñado en el idioma español Va a traer la ñ Y todos los símbolos ya van a estar en el mismo punto Al que están acostumbrados Por otra parte El teclado tiene teclas macro dedicadas Las cuales pueden ser grabadas a su gusto Y también tiene teclas multimedia Que yo siempre lo he dicho Son como para un atajo Para tenerlo más rápido al alcance de las manos Les voy a mostrar En las teclas macro dedicadas Ustedes las pueden grabar muy fácilmente Únicamente hay que darle al botón de REC Luego presionan la tecla que quieren grabar De G1 hasta G5 Y ya hacen la combinación de teclas Que quieren que se grabe Y después pueden pulsar la tecla REC Y quedaría automáticamente grabado Por ejemplo yo lo que hice Es escribir este mensaje de Hola a todos Únicamente para que vieran como quedan grabado Las letras Y la finalicé con REC nuevamente Y cuando quería que se pusiera el mensaje Pues únicamente con la letra G1 Ya trae todas esas letras grabadas Esto tiene un uso diferente obviamente Yo por ejemplo lo estoy empleando actualmente En el OBS para hacer cambios de escena Y les voy a ser franca Y totalmente sincera Yo creo que esta es una opción demasiado buena Porque literal actúa como si tuviésemos Un stream deck integrado en el teclado Solo son 5 teclas Pero apoyan bastante Y ahora en que otra cosa les había mostrado En que estamos en las teclas multimedia De este lado trae 3 teclas Que es para adelantar Para atrasar Y para pausar cualquier video Que esté en reproducción En el momento que estamos usando la computadora Este botón que ven aquí Trae para intercambiar Entre la luz RGB Y el volumen Para monitorearlo Con la rueda que trae En la esquina superior derecha La verdad La sensación que trae esta rueda Está muy buena Se siente demasiado satisfactorio En como se desliza Porque no se traba La verdad No hace ningún movimiento en falso Aquí yo tengo la opción Para cambiar la iluminación del teclado Pero se le puede cambiar El icono al que está apagado Y ahí vamos a monitorear El volumen de la computadora Vamos a otra parte Donde tienen las teclas especiales Con los números marcados Del 1 al 6 Y más aparte La tecla función Van a encontrar Los 18 efectos de iluminación Que tiene el teclado Del uso sRGB Cada número cuenta Con 3 diferentes variaciones Es decir Va a haber 3 variaciones En el número 1 3 en el 2 3 en el 3 3 en el 4 3 en el 5 3 en el 6 Espero que me hayan entendido Así que al finalizar Este recorrido Van a tener los 6 números Con su efecto Cada uno Y sus 3 variaciones Es decir 6 por 3 18 efectos de retroiluminación Y si es que se lo preguntaba El teclado cuenta Con NX rollover Es decir Cada tecla va a ser Escaneada De manera individual Para que se detecte La letra que estamos pulsando Sin importar Cuantas teclas Pulsemos a la vez Ah pero eso no es todo Que tal que ustedes Amaron algún color De todos los que ven aquí Pues con la tecla función Y la barra espaciadora Cuando vean que está parpadeando Se va a pintar el teclado De todos los colores Habidos Ustedes presionan Únicamente la tecla Que tiene el tono Que ustedes quieran Y automáticamente El teclado Se va a pintar De un solo color Que eligieron El teclado También trae Más teclas de función En la parte De las teclas Que son de dirección Para subir Bajar la iluminación Que igual Esto ya no le dio Mucho sentido Porque ya los tenemos En la parte superior En botones Que son dedicados Para eso En la parte De lo que viene De las funciones Va a traer Para poner música Para bajarle el volumen Subirlo Mutearlo Para pausar un video Atrasarlo Adelantarlo También trae Para abrir el correo Directamente Otro que va a abrir Una pestaña de navegación En internet Otro que abre la calculadora Y otro que abre El buscador de windows Y ya llevo un montón De video Y no mostro La parte trasera Del teclado Pues es de este material Rígido El cual ya les había mencionado Y trae dos patas Para subir El nivel Del teclado Las dos Se despliegan Para abrirlas Y se vuelven A guardar No es mucho Lo que sube Pero tiene gomitas Que hace que se adhieran A la superficie Donde está puesto Este teclado También cuenta Con un software Y la descarga Es demasiado fácil Únicamente hay que ir A la página oficial De Redragon Descargar el modelo Tal cual del teclado Extraemos el documento Una vez descargado Por ejemplo Yo lo puse aquí En el escritorio Damos doble clic Y es el segundo archivo Que nos arroja El de Redragon K580RGB Al abrirlo Damos next Seleccionamos la carpeta De nuevo next Y este es el modelo Del software Aquí va a haber Tres diferentes perfiles Para guardar Que queden modificados Como ustedes quieran Que lo personalicen En cuanto teclas E iluminación En esta parte Podemos ver Como las luces Se puede desde aquí Controlar la iluminación Y la velocidad De ella Cambiarle el color Por cualquiera Que ustedes quieran Cambia todo Por esta otra parte Están las teclas macro Para que las adapten A su manera Y a su gusto También se puede hacer Configuración Para cada tecla Para las macro Y para las teclas Multimedia Aquí pueden ver Los apartados Y es literalmente Como a ustedes Se les dé la gana De la gana ¿Tú? y 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 el próximo video por cierto en los comentarios ya saben cualquier cosa, duda, aclaración, les voy a estar leyendo. Me despido ahora sí, bye, cuídense todos.